Es la presencia de esta voz en un romance en la noche. Llegó una vez al preludiar mi queja bajo el ampar de la tarde amiga, y posó su piedad en mi fatiga, y desde aquel entonces no me deja. Con blanda mano de mi labio aleja el decidorafán y lo mitiga. A la promesa del callar obliga la fácil voz de la canción añeja. Vamos por el huir de los senderos y nuestro mudo paso de viajeros. No despierta a los pájaros. Pasamos solos por la región desconocida, y en la vasta quietud, no más la vida sale a escuchar el verso que callamos. Así es, mi amigo el silencio. Sobre mi propio corazón que espera, y llegadas del futuro o del olvido, voces que fueron, almas que no han sido, como en viejo portón llaman afuera, el murmullo sutil de la primera noche de amor, el canto desvaído en luz lunar, el ideal seguido con ansia inútil por la vida entera, ya sé de ese llamar. Antes de ahora, despertaba la fiebre abrazadora que hoy, en noble pudor, la vida esconde. Mi alma silenciosa y taciturna, ha encendido su lámpara nocturna, ha cerrado su puerta, y no responde. Mañana los poetas cantarán en divino verso que no logramos entonar los de hoy. Nuevas constelaciones darán otro destino a sus almas inquietas con un nuevo temblor. Mañana los poetas seguirán su camino absortos en nota y extraña floración. Y al oír nuestro canto, con desdén repentino, echarán a los vientos nuestra vieja ilusión. Y todo será inútil, todo será en vano, será el afán de siempre, y el idéntico arcano, la misma tiniebla dentro del corazón. Y ante la eterna sombra que surge y se retira, recogerán del polvo la abandonada lira y cantarán con ella nuestra misma canción. Sobre el ansia marchita, sobre la indiferencia que dormita, hay un sagrado viento que se agita, un milagroso viento de fuertes alas y de firme acento que a cada corazón infunde aliento. Viene del mar lejano y en su bronco rugir hay un arcano que flota en medio del silencio humano. Viento de profecía que a las tinieblas del vivir envía la evangélica luz de un nuevo día. Viento que en su carrera sopla sobre el amor y hace una hoguera, hoguera que enciende en claridad la vida entera. Era una tarde tibia y perfumada en tu alcoba tranquilidad discreta los rayos del sol ponían sus pinceladas de un diamante tallado en mil facetas. Sobre la alfombra roja reposabas indolente y lánguida, desnuda toda y dabas la impresión de estatua cincelada en mármol y oro, magnífica y sagrada. Era de oro y fuego tu melena el verde de la mar tenían tus ojos y eran rosa y coral tus labios rojos mi gentil y adorada Magdalena. Lentamente volviste la cabeza y envolviéndome en el mar de tu mirada preguntaste curiosa e intrigada ¿en qué piensa ahora mi poeta? un suspiro brotó de mi garganta y acariciando dulcemente tu melena te dije estoy pensando en una santa que como tú se llamaba Magdalena y tú como ella también puedes ser buena cuerpo y alma redime de una vez y al igual que aquella Magdalena ve hacia el Cristo y ves a los pies como murmullo de agua entre la roca trémula de pasión me contestaste si en mi vida al Cristo yo encontrase no besaría sus pies sino su boca mi tristeza es como un rosal florido en mi dulce penumbra sin ruido la propia vida con mi llanto riego y las horas dolientes que he vivido impregnan de perfumes mi sosiego mi tristeza es como un rosal florido tú que colgaste en mi dolor tu nido sabes que a cada mal brota una yema y revienta un botón a cada olvido perene floración y eterno emblema mi tristeza es como un rosal florido fue la presencia de esta voz en un romance en la noche gracias por haberme escuchado y mucha suerte gracias por haberme escuchado gracias por haberme escuchado